Esta tarde, aún antes de que se produzca la inauguración oficial y dentro de las actividades programadas para la Feria Virgen del Carmen de la Carihuela, Torremolinos ha disfrutado de una nueva edición de los Juegos en la Playa, a partir de las 17.30 horas. Un año más colaboramos con el Ayuntamiento en esta jornada tan especial que es para nuestros más pequeños y con las actividades aquí en la playa, carreras de sacos, cintas, se hace después una entrega de medallas a los niños, una merienda también que colaboramos nosotros siempre en el establecimiento con todos los chavalillos y nada, con mucha ilusión, como cuando uno lo participaba cuando era pequeño. Los niños y niñas del municipio han podido disfrutar de gincanas, juegos con agua o pintacaras en el día en el que se inicia la Feria Virgen del Carmen de la Carihuela, todo con acceso gratuito y con actividades desarrolladas en el espacio habilitado justo al lado del chiringuito Horno Beach Club. Hacemos actividades para los niños, hacemos carreras de sacos y entonces hemos actualizado un poquito lo que sería el formato de los Juegos de los Niños haciéndolo aquí en la playa, pero siempre guardando lo que son las tradiciones de lo que se juega, el pañuelo, sacos, cintas, eso siempre se va a mantener, la esencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!